En la clase de hoy vamos a trabajar con este kit de tarjetas y vamos a usar colores poco convencionales en el tema de navidad. Este kit viene con varias tarjetas, ya vienen previamente dobladas, solamente las tengo que retirar del blog y comenzar a trabajar con ellas. Los colores que voy a usar son, esta es una página que viene adicional, que son los die cuts, que son figuras troqueladas, sin pegamento. Eso que nos permite, que si las queremos poner en relieve lo podemos hacer sin tener que anular el pegamento, que es lo que pasa cuando usamos las pegatinas o stickers. Bueno, con el violeta, que es la base que voy a usar, esto es una cartulina perlada, recuerden que pueden recortar las de 12 pulgadas, en la clase pasada lo vimos, o una hoja 4 a la mitad. Esto es una cartulina perlada, ya previamente marcada y doblada a la mitad. Vamos a trabajar con transparencias, entonces los colores que voy a usar son estos. Lo primero que voy a hacer es calar una ventana en esta parte de la tarjeta, pero antes voy a dividirla a la mitad, porque voy a aprovechar las dos partes, pero de otra forma. Entonces, como les decía, esto ya viene previamente marcado, si quieren le pueden dar vuelta, seguían por la misma línea y la cortan a la mitad. Ahí me quedaría en dos partes, voy a usarlas, pero por separado. Acá me queda una pequeña línea, así que la saco, que sería la parte del doble, siempre queda como un relieve, y así me queda mucho mejor. Como mi regla es transparente, me va a permitir hacer un cuadrado justo en el centro de esta parte blanca, que es lo que voy a calar. Entonces nos vamos a ayudar de un punzón. ¿Qué vamos a hacer? A un cuarto, o más o menos un centímetro, un poco más, del borde, y a un cuarto también del otro borde, hago una marca con el punzón. Eso después me va a servir de guía a la hora de cortar, y es mucho mejor que el lápiz, porque es como que va a detener el corte de alguna manera, y me va a ayudar a que me quede bien concéntrico con el borde de la tarjeta. Bueno, después me guío por este borde de acá, donde está el diseño, que esto es una flor, lo vamos a tapar después con otros adornos, vamos a ver cómo lo transformamos. La idea es aprovechar el kit para hacer otro tema. Y acá estaría mi última marca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente acá sí voy a usar la regla metalizada, si no se me mueve. Voy a unir los dos puntos que hice con el punzón. Acá tengo calada ya esta pequeña ventanita. Lo que vamos a hacer es también calar el frente de la tarjeta. Entonces, lo coloco acá, más o menos centrado, porque, como ven, la base es un poco menor que la que estoy poniendo encima. Entonces lo pongo centrado y vuelvo a hacer lo mismo. Pero esta vez no necesito estar midiendo, sino porque me guío con estas marcas. Y calo también una ventana en esta tarjeta perlada. Como ven, ya tengo las dos partes caladas. Una engancha encima de la otra. Y lo que voy a hacer es poner un acetato o una filmina encima de esto. Estas vienen con separadores, por eso vienen así, es para que no se rayen, para que no se ensucien. ¿Y cómo la pego? Bueno, lo ideal es usar este tipo de cinta. Esto es una cinta de Ranger, es la de un cuarto de pulgada, viene en varias medidas, es libre de ácido. Y es muy fuerte realmente el pegamento. Yo no les recomiendo que usen las cintas nacionales, porque me ha pasado que los trabajos al final se despegan. Es como que la cinta no resiste el tiempo con la temperatura y demás. Se va poniendo amarillo el papel. Así que, en todo caso, lo que pueden usar es el líquido dimensional o algún pegamento plástico que no se... que se pegue bien a este tipo de papel. Pero, inclusive, pueden hacer la prueba con este de Avery, que es el que venimos usando. Bueno, yo lo que voy a hacer es que le voy a poner pegamento alrededor de esta parte así de la ventana. ¿Sí? Para pegar el acetato. Acá ya puse la cinta alrededor de esta ventana calada. Solo me queda retirar. Me ayudo con un punzón. Realmente levanto y puse una cinta bifaz. Levanto la parte que protege el pegamento. ¿Sí? Y lo retiro. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a... Con el papel hacia arriba, así no se me ensucia. Y lo vamos a colocar acá. Simplemente vamos a presionar. Y acá me queda, digamos, la parte de la ventana. Bueno. Esto, ahora lo que hacemos es recortarlo. Con la tijera simplemente. Y estos pedacitos los reservamos porque después nos van a servir para hacer otro tipo de tarjetas interactivas y son muy útiles. Acá me queda, bueno, el acetato de este lado ya pegado. De la misma forma coloqué pegamento alrededor de las cuatro partes de este calado que habíamos hecho en la otra parte de la tarjeta. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegar el acetato de esta forma. Y lo vamos a recortar. Una vez que tenemos estas dos partes, las reservamos y vamos a la parte de la decoración. Para decorar voy a usar estos adornos que los hice con la ayuda de los sellos. Voy a seguir usando el mismo sello de Navidad que venía usando para que vean cuán versátil es. Voy a usar una de las partes que serían los adornos de Navidad. ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, los voy a sellar con tres colores de tinta diferentes que combinen con la que estamos usando. Esto es un violeta, el de purple, venezian orange y olive. Naranja, violeta y verde. Nada más. Así que voy a hacer la demostración con uno de ellos. O sea, hay que sellar dos veces. Porque vamos a unirlas. Lo único que hago es adherir al sello, a este bloque de acrílico que viene ya con la brilla. Le ponemos tinta. Y esperamos un rato para que absorba la cartulina también, la tinta. Hola a todos, mi nombre es Gilles y les doy la bienvenida a una nueva clase del curso en línea de tarjetas. En la clase de hoy vamos a hacer una tarjeta mágica para Navidad. Seguimos con el tema de las transparencias en las tarjetas y esta vez ¿qué vamos a usar? Bueno, vamos a usar una tinta Archival, también vamos a usar una Station, después se las voy a mostrar más adelante. La Archival que tiene la propiedad de ser indeleble, o sea que podemos usarla con agua y no se va a modificar la tinta o la impresión. Y después también vamos a usar unas tintas al agua, que son las Distress, pero las vamos a usar de otro modo. Yo estoy usando un sello navideño, no sé si lo pueden ver. ¿Sí? Simplemente una estrella federal. ¿Sí? Y papel de acuarela. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta el papel de acuarela? Bueno, tiene que tener un buen gramaje, porque es justamente para que absorba el agua. Y tiene dos lados, un lado que es mucho más rugoso y un lado más liso. Nosotros vamos a hacer la impresión por el lado más liso. Y aproximadamente corté esto de unas 4 pulgadas por 6, ¿sí? Entonces, marqué el centro, acá, y prácticamente no se veía, y ahí voy a situar mi estrella. ¿Por qué todavía no lo ponen en el acrílico? Porque lo que voy a hacer es al revés. Voy a situar la estrella, voy a elegir uno de estos acrílicos que ya vienen con la grilla, y entonces así lo alineo bien con el borde. Y de esa forma ya sé después dónde tengo que sellar, ¿sí? Ahora sí levanto el acrílico, y ahora le colocaría la tinta. Es muy bonito, lo bueno que tiene también esta tinta es que deja una estampa muy hermosa. No importa que estas hojas queden en negro, realmente no me molesta porque voy a usarlas como si fueran sombras, ¿sí? Me pongo de pie, recuerden que pueden usar algo esponjoso también para estampar. Sí, simplemente lo voy a sacar de acá. No, recuerden, bueno, lo alineo ahí. Y levanto con cuidado. Ahí me quedó la estampa. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar el sello. Y comenzar a colorear. Para colorear la estampa vamos a usar estos pinceles. Bueno, probablemente solamente el más fino. Son pinceles que se recargan con agua. Sí, después podemos usarlo con un pincel, agua y acuarela, y yo voy a usar las mismas tintas Distress. Bueno, acá tengo un pedacito de el Craft Sheet, o esta superficie de pergamino antiadherente, ¿sí? Bueno, y lo que voy a hacer es, con el mismo pincel, ¿sí? Acá hago como una especie de paleta. Y con esto voy coloreando, ¿sí? Mi estrella. De esta forma, con ayuda del pincel recargable, vamos coloreando las distintas hojas y pétalos de esta flor. No importa si nos salimos un poco de la línea, tratamos de ir logrando las luces, la sombra, ¿sí? Unos rojos más intensos que otros. Pero siempre, con el agua, podemos ir aclarando y dándole el estilo acuarelado que queríamos darle. Ya casi terminé con la parte de los rojos, después los voy a retocar un poco y vamos a usar los tonos de verde. Este es el Peel Paint y él es como un verde musgo, que es el Forest Moss. Bueno, como para darle dos tonos de verde es diferente y lo vamos a hacer de la misma manera. Otra cosa que pueden usar es este tipo de marcadores. Estos son los marcadores de Farcastel. De la misma forma, los pueden colorear así. Y levantar también con el pincel y pintar del mismo modo. ¿Sí? También, si no, una acuarela común. Bueno, yo voy a seguir usando estos. Estos también existen otros marcadores. Estos son los mismos marcadores que traen tinta Distress. Esta parte es plástica, es más para escribir. ¿Sí? Y esta es como un pincel más flexible. Que si no tuviese el pincel recargable, me serviría también para colorear. Pero bueno, yo en este caso prefiero este porque puedo controlar mejor la salida del agua y me da el efecto que yo quiero. Bueno, el pincel este simplemente cuando está sucio lo pasan así y ya quitan los restos de la tinta anterior. Volvemos a hacer lo mismo. Presionamos acá. ¿Sí? En dos lugares distintos. Y tenemos dos tonos de verde. Uno más oscuro que otro. ¿Sí? Y vamos a empezar así por el más oscuro. Para ir coloreando. Hasta que terminemos nuestra flor. Acá le voy a dar un poco de color a las hojas. Estoy utilizando estos dos tonos de verde como para de alguna manera crear luces y sombras. Y bueno, evidentemente está en cámara rápida. También pinto por encima del color negro porque va a rellenar la parte de las nervaduras. Acá como ven ya está terminada la parte de coloreada. En el centro usé este marcador metalizado de Forkastel. Una vez que se seca es indeleble. ¿Sí? Para la parte del centro. Y en caso de que le queden imperfecciones a veces en las estampas pueden ayudarse también con este tipo de biromes indelebles que son bien finitas. Así, no sé, marcar o dibujar los pedazos que no hayan quedado bien marcados y nadie lo sabrá. Bueno. Ahora vamos a la parte del acetato. Lo que hacemos es, lo colocamos. Esto es un acetato que cubre todo el diseño. Lo colocamos justo encima. Nos aseguramos de que tenga el tamaño adecuado. Lo que vamos a hacer de la misma manera que sellamos en el papel acuarelable, vamos a sellar en el acetato. Pero ¿qué tipo de tinta vamos a usar? Para que se adhiera a este tipo de plástico tenemos que usar una tinta al solvente. Es de este tipo de tintas. Las tintas al solvente son las mismas que vienen en estos marcadores. Esto es un marcador indeleble. Un marcador permanente. Si yo tomase y pintase así sobre el sello, lo puedo también transferir a cualquier plástico. ¿Ok? Yo en este caso no lo voy a hacer de este modo. Esto sí es... Este tipo de sellos de silicona. No se pueden limpiar con solventes como los que se usan para limpiar los sellos de goma. Entonces cuando nosotros usamos este tipo de tintas, lo tenemos que limpiar enseguida. Lo hacemos si estampamos bien. Aseguramos de que no se nos manche el acrílico. Y tenemos que estampar más o menos rápidamente. Bueno, si se acuerdan que está más o menos entrado. Este está del mismo ancho. Estampamos bien. Presionamos. Sí. Y ya después lo retiramos. ¿Ok? Acá ya tengo el acetato estampado. Lo que tengo que hacer es hacer que coincida perfectamente con la otra estampa. ¿Sí? Lo pongo encima del otro. No importa si me queda torcido o no. Eso lo vamos a rectificar después. Lo pongo encima. Y lo que hago es... Abrocharlo. ¿Sí? Tomo la abrochadora. Y más o menos en el centro. Lo abrocho. Así no se me va a mover. Acá, bueno, ya como ven, recorté este pedazo. Porque acá vamos a hacer como una especie de pestañita. ¿Sí? O sea, a un cuarto del borde o medio centímetro. Y ahí. Vamos a retirar. Esto es lo que me va a quedar. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es tomar la medida de la base. Que en este caso serían 3 y media pulgadas. ¿Sí? Y vamos a hacer la parte externa de la tarjeta. Yo voy a usar esta cartulina y voy a decorar otra vez con los mismos kits. Voy a usar este azul. Esto lo voy a reservar para otro modelo de tarjetas. Y voy a usar este tanto para la parte delantera como la trasera de la tarjeta que vamos a hacer. Entonces, lo primero que hacemos es elegir una cartulina. Esta tiene 12 pulgadas de ancho. ¿Sí? Que me alcance para triplicar el ancho de la tarjeta y hacer dos pestañas de media pulgada de cada lado. ¿Ok? Y la altura tiene que ser superior. En este caso es suficiente porque acá también vamos a hacer uno de los dobleces. Entonces, lo primero que hacemos es trazar acá a media pulgada una de las marcas. Después hacemos la primera marca acá también a media pulgada y después a partir de ahí vamos trasladando la medida de la tarjeta que sería 3,5. Sí, otra vez 3,5. Sí, otra vez 3,5. 3,5 la última. Y esto es lo que me sobraría para la pestaña que lo puedo cortar a media pulgada para que me queden iguales las dos. Sí, entonces tendríamos estas marcas así, dos de cada lado, una en el fondo y estas tres partes iguales al ancho de la base de la tarjeta. Bien, estos pedacitos de cartulina nos los tiramos, los reservamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a quedar solamente con esta parte de la pestaña que hicimos abajo. Y acá vamos a hacer un ligero ángulo y lo mismo acá pero no muy pronunciado, ¿sí? Lo suficiente como para que nos choque cuando doblemos, pero tampoco tan pronunciado. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Este iría doblado de esta forma, ¿ok? Como una especie de Z, donde una de las pestañas va hacia atrás, así, la otra va hacia adelante y esta del fondo va cubriendo las dos. Así, rectificamos con esto, así, y aún no vamos a pegar nada, ¿por qué? Vamos a elegir cuál es la que va al frente. Supongo que esta sería la mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que funcione el mecanismo, lo que tenemos que hacer es insertar la tarjeta, de esta manera, donde esté el acetato de un lado, así, y la tarjeta del otro. Pero para que se vea, tenemos que hacer un calado. La mejor forma, ya que estamos usando los sellos, es para que se vea bien, tratar de centrar esto acá. Podemos sellarlo y calar justamente donde esté el sello y quitar esa parte. Ok, entonces podemos hacer eso. Lo podemos hacer también del lado contrario. Así es mucho más sencillo después cuando pegamos el papel de diseño por fuera. Ok, bueno, recuerden que esta sería la parte trasera, la que tiene las dos pestañitas, que esta pestaña va hacia adelante, esta es la del medio, y esta es la delantera. Por lo tanto, acá sería la parte de adentro. Entonces, si yo sello con tinta, y ahí me va a dar un indicio de dónde tengo que recortar. Ok. No hace falta que quede perfecta la estampa. Es simplemente para que sepamos qué es lo que tenemos que calar. Ok, bueno, ahí no importa, o sea, no lo presione demasiado. Limpiamos el sello. Recuerden que las tintas Archival también son permanentes una vez que se secan. También la calidad de los sellos, o sea, tiene que ver con la forma en que estampa, porque casi siempre los sellos de silicona, cuando no son de buena calidad, no tienen la misma altura cuando lo ven. Eso se nota mucho en los alfabetos, porque cuando queremos armar las palabras, después hay letras que no nos salen. Entonces, bueno. Acá, como ven, es una estampa que está toda movida, pero bueno, no me importa, porque lo que yo quiero justamente es calar una ventana como habíamos hecho antes con la tarjeta anterior. Entonces nos volvemos a ayudar del punzón, entonces podemos marcar acá, ok, más o menos así, a media pulgada del borde. Y después calamos. Recuerden que esto lo vamos a forrar afuera con el papel de diseño que rescatamos del kit de tarjetas. Como ven, o sea, si yo lo coloco así, ahí se vería mi estampa. Pero bueno, vamos a reservar esto, y vamos a ir a directamente, bueno, cortar acá y cortar la otra parte. Así, tenemos una parte, a mí me parece que quedaba bien, o sea, el contraste de esto. Este azul bien oscuro. Y después estas flores las podemos usar en otra cosa, inclusive para los photomats de los... De esta manera, sí, dejando como un borde, vamos a pegar adelante y en la parte de atrás. O sea, esta sería la parte delantera, ¿sí? Yo voy a usar esta misma cinta. Y en el borde. Ok. Ok. ¿Lo centro bien? Si ven que se les queda así el pegamento por fuera, lo único que hacen es doblarlo hacia adentro. Y lo que hago es calar del lado contrario. O sea, es muy fácil. Porque ya el papel blanco me sirve de guía parcial, lo que tengo que cortar, ¿sí? Después esta parte interna la podemos aprovechar en otras cosas. Es esto que estamos cortando, no lo desechamos, sino que lo guardamos para otros trabajos. Es decir, tiene el tamaño suficiente como para hacer un ATC o un pequeño tag. ¿Ven que no queda ningún borde blanco? Eso es porque estoy sentada. Porque si estuviese de pie, sería mucho más fácil y más preciso el corte. Pero bueno. A veces hace mucho ruido cuando me pongo de pie. Bueno, acá me quedó el marco azul con el otro borde. Ok. Vamos a hacer lo mismo al otro lado, pero acá no tendremos que calar. Acá simplemente, ¿sí? Vamos a pegarlo. Ok. Ustedes pueden hacer pegamento en barra. Uso yo, porque uso este, porque escucho más rápido y agiliza bastante el video. O el video. Bueno, ahí estamos. Esta sería la parte de atrás. Sí. Esta sería la parte de adelante. Ok. Bueno. Una cosa que tienen que tener en cuenta que es, las pestañas B no tienen por qué sobresalir. Por lo menos esta, que es la que va a agarrar ahí. No tendría que sobresalir en lo que es el ancho del marco. Y bueno. Y acá tendríamos que colocar nuestra tarjeta. Bueno, lo que hice fue, en la parte central, no sé si lo notan, o sea, voy a dividir, o sea, separo lo que es el acetato de la parte coloreada. Me va a quedar unido por este broche. Y lo voy a presentar así, o sea, uno por delante y el otro por detrás. De esa manera, cuando el mecanismo esté funcionando y yo vaya saliendo, va a quedar, se va a ir como si fuera coloreando. Es como una especie de tarjeta mágica. Bueno, lo que vamos a hacer es, la centramos bien así. Y acá tendríamos que poner unos topes. Por eso le hicimos a estas pestañas, pero tampoco queremos quedarnos con el mecanismo en la mano. Entonces, acá le vamos a poner un tope, yo lo hice con dos pedacitos de cartón. Lo voy a pegar con Glossy Accent. Y del otro lado voy a hacer lo mismo, pero lo voy a poner en esta pestaña. ¿Por qué? Porque esta es la que va a envolver detrás de la tarjeta y va a quedar. Si no, lo que tendría que haber hecho es, antes de pegar la parte de atrás, envolver hacia atrás y me queda acá. Pero normalmente me queda un desnivel, o sea, cubriendo esto, ¿no? Normalmente me queda un escalón como un desnivel y preferí que quedara así por dentro. Pero tendría que poner el... Entonces simplemente lo que hago es, yo la tengo presentada, tomo el pegamento. Yo uso esto para el Glossy Accent, estas cositas que vienen en las etiquetas de la ropa, para que no se tape directamente. Le pongo eso, se lo saco cada vez que lo voy a usar y se lo vuelvo a poner. No le pongo nada de metal porque se oxida. Entonces, bueno, esto lo colocan así. Va a quedar bien fijo y a la misma altura, pero sobre la pestaña, vamos a poner el otro. Y lo dejamos secar antes de empezar a manipular la tarjeta. Bueno, lo mismo van a tener que hacer del lado del otro lado de acá de la tarjeta, ¿sí? Acá, bueno, como pueden ver, ya tengo pegado este tope y el otro en esta parte. Entonces acá, ya ahí me quedaría, ¿ven? La tarjeta trabada. Bien. Tengo que hacer lo mismo pero al lado contrario. ¿Ven? O sea, en la parte del medio. No en esta que tiene las pestañas. Si no, en esta parte tengo que colocar los otros dos pedacitos de cartón con Glossy Axe. ¿Sí? Los ajusto al tamaño que necesito, que es un poco más fino. Solamente para que la Z toda no salga volando y no nos quedemos con eso en la mano. Ponemos uno de un lado y el otro del otro. Y dejamos secar. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Yo antes no había decidido sellarle ningún mensaje a la tarjeta. Sí, vamos a reservar eso, vamos a dejar que se seque. Pero bueno, vamos a usar el típico felicidades, este pequeñito, que ya tenía por acá. Y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar acá en un costadito. A medida que se vaya abriendo la tarjeta se va a ver. O acá río, no sé. Bueno. Tomamos tinta negra. Levantamos el acetato, porque así el mensaje se descubre cuando nosotros hacemos funcionar el mecanismo. Sellamos y levantamos. Y así me queda. Limpio el sello. Lo reservo por ahí. Y bueno, vamos a ir haciendo... Estoy terminando esto. Entonces, les recuerdo. Ahora nací el acetato. Y en la parte delantera. Esto va pegado así, hacia atrás. Esta es la parte que va a tener el pegamento. Y va a envolver por detrás del acetato. Y ahí vamos a presionar con el bone folio. Nada para que se pegue, pero... Siga funcionando. ¿Ok? No sé si ven ahí. Queda como una separación. Esta pestaña la que hacemos es que la... Le ponemos pegamento, así por fuera. Y la introducimos acá. Si ven que les cuesta mucho trabajo pegar con esto, pueden usar Glossy Artsen también para este pedazo de papel. ¿Sí? Bueno, y después nos quedaría la otra. Que vamos a... Poner... A ver... Envolviendo esta parte... Acá sería la parte de atrás. Que ya yo le puse los topes. ¿Sí? De la parte central. Esto va a envolver. Pero, ¿qué pasa? Acá me choca con este topecito. Lo que hacemos es que recortamos ahí. En la parte donde está el tope. Ponemos el pegamento por fuera. Así. Y envolvemos acá. Ahí. ¿Ok? Es así. Si lo ven así. A ver. Ahí. En que ahí me choca el tope. Bueno. Si veo que todavía no es suficiente, lo recorto un poquito más. Envuelvo ahí. Entonces el pegamento lo pongo justo acá. Como para que me quede encima del tope. Ahí me queda cerrado. Se ven. Ahí. Acá. Y ahí me quedaría de esa manera. Y así sería. Como se venía desde arriba. O sea, necesito esos separadores. Por un lado, para no tener que estarlas sosteniendo así y presionando como para que funcione el mecanismo. Acá sostengo bien. Y por otro lado, para que esto trabe. Porque si no, sigue largo. Ya tenemos el mecanismo funcionando. Ya está la tarjeta prácticamente terminada. Y tendríamos que emprolijar este broche, que es el que sostiene el acetato y el otro papel. Lo que voy a usar es esta pinza. Y lo que voy a hacer son dos agujeritos pequeños. Eso también lo pueden hacer con un punzón. Así. De esta manera. Y voy a cortar entre uno y otro. Hice como una especie de ojal que me queda justo por debajo del broche que yo había colocado. Entonces agarro un pedacito de cinta. La doblo. La introduzco así por el ojal. Y esto va a envolver de esta forma. Y va a cubrir el broche de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Para fijarla le ponemos pegamento. Le podemos poner un pedazo de cinta. Antes de hacer eso, acá. A ver. Le puedo poner un pedacito de cinta. De la misma cinta bifaz que veníamos usando. Acá en este pedazo. Como para que. La cinta roja no se me mueva. Acá ya la retiré. Y bueno. Entonces. Lo que hago es. Lo introduzco. Nuevamente. Ahora sí como para que. Pegue bien. Y de esta forma lo fijo. Si me quedase la cinta más ancha. Directamente con. El bone folder o cualquier herramienta. La voy. Empujando hacia adentro. Si. Y así. Traba mejor. Bueno. Acá entonces ya está. Cubierta esa parte. Recortamos un poco acá la cinta. Así en ángulo. Este borde lo quemamos. Más tarde. Esto es una cinta común. Roja. De raso. Que pueden encontrar en cualquier mercería. Si. Y bueno. Para que sea. Un poco más prolijo. Lo que voy a hacer es. Yo lo bajo acá. Marco. Pasamos a esta altura. Serían unos tres octavos. A partir de ahí. Tendría que cortar. Presión de que solamente. Sobresalga. Esta parte del. Del agarre. Y acá. Lo corto en ángulo. Acá lo mismo. Me quedaría de esta moda. Así. Esto solamente es lo que se va a ver. Y. A mí no me parece necesario. Ponerle nada más acá. Porque es como que. Justamente parece una tarjeta. Muy sobria. Pero. A medida que lo van descubriendo. No solo se descubre el mensaje. Sino que. Van viendo que. Se va coloreando. Si. Así que haría nuestra tarjeta terminada. Por delante. Por detrás también. Acá pueden poner algo. Si gustan. Si hay algún sello de ustedes. Y. Esta es la. La tarjeta de. De la clase de hoy. Acá vemos nuestra tarjeta terminada. Así que. Espero que les guste. Que se animen a hacerla. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.